Estamos en la parroquia La Cuca, donde se está llevando a cabo ayuda muy importante a las familias que tienen sus terrenos o sus solares en posas, sí. Entonces, la parroquia, a través de Carlos Chuchingo, que es su presidente, viene colaborando, ayudando con el relleno. ¿Cómo estás, Carlos? Esta labor es importante parte de ustedes, ¿eh? Sí, bueno, muy buenas tardes, don Manolito. Sí, bueno, esto se está haciendo desde inicios que comenzó la administración del nuevo alcalde, que es el ingeniero Edwin Rangel. Bueno, se están haciendo los planes sábados y domingos, donde consta, donde ellos envían justamente la maquinaria, la gallineta y unas bolquetas, para hacer aquí los rellenos, donde justamente los usuarios, las personas, los dueños de los solares, ellos ayudan con el pago de los choferes el día. Entonces, pero lo que sí, las bolquetas, lo que es combustible, todo eso, es gracias a la ayuda también de parte del municipio, a través del ingeniero Edwin Rangel Jaramillo. Bueno, es un poquito difícil conseguir de tanta tierra, tanto material para rellenar algunos solares. Bueno, claro, eso sí, justamente se ha hecho la gestión, pidiendo así a algunas personas que tienen por aquí partes que tienen unas lomas, entonces nos han ayudado, nos están ayudando, como será ayudando a la gente de aquí, de la parroquia La Cuca, donde se ha hecho relleno, tanto aquí en la cabecera parroquial, como Pitaya, Vinchete Julio, Guayacanes, Colembas, Cabo de Lampa, a la Sala Pacífico, también se ha podido llegar también con unos viajesitos. Bueno, y como le digo, aquí la gestión está en trabajar en conjunta, conjuntamente con el señor alcalde, que nos ayuda también con la maquinaria, y como le digo, también los personas, los dueños de los solares, ellos están ayudando con el pago de los choferes de las bolquetas y de la gallineta. Bueno, eso es importante, ¿no?, llegar a ayudar a las familias que más necesitan, que ellos con ese relleno ya pueden ir acomodándolo el terreno y ver la posibilidad en los posteriores contribuir su caso o algún plan de vivienda. ¿Habrá algún plan de vivienda por acá? Sí, bueno, ya la vez pasada ya se entregó, pero salieron como cinco personas. Ahora nuevamente se tiene el conocimiento que hasta el 15 de este mes también se está enviando ya más carpetas, donde ya posteriormente han de venir a hacer la inspección de las personas que tienen escritura de los solares, y bueno, para también que puedan ellos también acceder al bono de la vivienda del Midubi, que es su casa propia. Bueno, Carlito, muchas gracias. Sí, bueno, agradecerle también por sus entrevistas aquí, como le digo, y estamos aquí para trabajar conjuntamente con las autoridades de turno. Muchas gracias. Bueno, fue el diálogo con Carlos Chuchigo, presidente del GAPA Arroquial de la Cuca, Jorge Jucumán en cámara, Manuel Aguilar Gómez, siempre con la información. Desde nuestra parroquia La Cuca, Cantón Arenillas.